Por acá vamos a enviar mientras por acá el zumbido Saludando por acá compa Ahí me vayo por acá con mucho gusto Sus amigos A la rosa, ándale pues sus amigos alegre del barranco ¡Aganzamos! ¡El zumbido! ¡Alegre del barranco! Se oyen zumbar las turbinas de ocho helicópteros verdes Que cayeron en la tuna Al lado del presidente también cayeron por tierra Un general y su gente Más de ochocientos soldados Infadieron Culiacán Cerraron todas las pistas Con la federal Y gafes del alto mando Buscando al Chapo Guzmán Con su pisola bajada Con su preciera bien puesta Se rejirse en una mano Esperando lo que venga Con su estatura muy chica El valor es lo que cuenta Música Estado de Sinaloa Estado que tanto adoro Ese rancho de la tuna Que tanto anhelo y valoro Está entre los tres estados Formando el triángulo de oro Le ordenan al ayuno Y le avise a los demás Le avise a Alemigran También Alfredo Beltrán Que se salgan del estado La cosa caliente está No se va ni se despide Ni se va a retirar Por un gafet lo acompaña Para alta seguridad Traigente bien preparada Para cualquier tempestad A ver si no se va ni 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 se Gracias.